Este es un nuevo 2015 Honda Pilot. Este crossover tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Aire acondicionado. Un enganche de remolque. Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.